www.agenciaveracruz.com Nosotros convocamos a la rueda de prensa primero para generar el acercamiento con todos los medios de comunicación que creemos que juegan un papel fundamental en la difusión, en la relación de todos los actores políticos. Nosotros afortunadamente venimos a presentar en conjunto los sectores y las organizaciones del partido lo que será nuestro proyecto de reconstrucción integral en el cual enfocaremos todas nuestras energías, los sectores, las organizaciones y las asociaciones civiles adherentes al partido para de la mano llevar a cabo todas estas tareas que le permitan acercarse a los jóvenes al Partido Revolucionario Institucional. Es un programa muy sencillo basado en cinco ejes. En el primero en el que estamos trabajando aún en el eje de programación y coordinación que es el que nos permitió acercar a todos los jóvenes representantes de los sectores y organizaciones y las ases para nosotros estructurar este plan de trabajo que implementaremos. Y el primero, el gran pilar de esto será el programa de consulta y afiliación a jóvenes al Frente Jóvenes Revolucionario donde generaremos la plataforma político-electoral que le permita a los candidatos del partido tener las herramientas necesarias para conducirse ante los jóvenes de Veracruz. Lo que sí sabemos es que tenemos que afiliar a cuando menos 21.000 jóvenes en esta primera tarea que lleva a cabo este programa de consulta y afiliación. Esta primera parte de la consulta estará cubierta antes de finalizar este año para nosotros tener ya propuestas serias para el siguiente año donde estaremos ya en vísperas de tener los candidatos a los puestos de elección popular.